bienvenidos una vez más a mi canal sol home en esta ocasión pues le quiero dar un recorrido por algunas de las tiendas que estuve visitando target en esta ocasión y este es el dollar spot de target no tienen muchas cosas ahí que yo pueda ver que me gustaron tenían entre otras cosas más para san valentín obvio que en la temporada que viene es que se aproxima y tenía muchos gnomos y había mucho tono rosa y también el color salmón en esta ocasión también en los cojines se veían los colores tanto como el salmón el verde claro el color beige y también el color rosa había mucho rosa pero en esta ocasión quiero contarles que las tiendas estaban un poco vacías claro todavía tenían cosas de navidad y bueno y todavía es normal que tengan un poco todavía las tiendas pues vacía este árbol me encantó este sillón es de bucle es el año pasado se estuvo usando mucho estuvo mucho en tendencia para mí me encantó este sofá verde esta silla verde preciosa me encantó como les dije en la tienda no tenía muchas mercancías están un poco vacía para mi gusto pero como les digo no habían terminado de como decir de limpiar todas las cosas que tenían para la temporada pues que había pasado que era la navidad y eso fue todo lo que estuve grabando en la tienda de talles ahora vamos a hongos a ver me encantó ese perro un perrito muy precioso también tenía muchas decoraciones de navidad todavía a un 50% de descuento en con hongos y claro por supuesto que también tenían bastante cosas de sam valentín muchas tazas bonitas a mí me encantó una que decía mi amor que esta roja que decía mi amor me encantó mucho mucho muchas decoraciones que tenían para san valentín también tenían unos pequeños árboles de navidad pero con el tema rosa y que era para que es para san valentín nunca los había visto porque yo nunca he decorado para san valentín eso estuvo un poco curioso verlo en las tiendas a mi niña le encantó esa esa radio muy bonita también por el color rojo intenso bueno esta es la temporada que se se acerca que es la temporada bueno el día de san valentín que no es una temporada como tal sino un día donde se celebra para muchos el amor yo lo celebro todos los días y bueno como les dije todavía quedan muchas cosas no la quise grabar que ya no estamos grabando nada de navidad y allí habían también muchos especiales pero me sorprendí también las pocas mercancías que tenía las tiendas en estos momentos bueno les digo yo que es una transición pero en otros años yo veía como las tiendas no esperaban que llegara la temporada o el día a celebrar cuando ya estaban ya colocando las mercancías a mí me encantó esta base muy muy pesada pero para mi gusto estaba muy costosa aquí habían cosas que ya yo había que ya tenía y es mucho gran lo que tiene esta tienda de home goods todavía para que le guste claro decorar con ese estilo plan tenía muchas cosas allí y esta base también me gustó mucho creo que estaba en unos 14 dólares con los 29 centavos pero a mi hija no le gustó y estuve tomando otra otra que estuve tomando con otro color que más adelante se la voy a estar mostrando en un vídeo pero no estuve comprando nada más allí en la tienda de home goods entonces yo estaba buscando decoraciones para primavera pero eso fue lo menos que encontré pues entonces estaré regresando en otra ocasión bueno en esta ocasión la me las traje a hobby lobby tan pronto dentro a la tienda de hobby lobby me sorprendió ver y como les dije en un vídeo pasado las tendencias cambian así es que una vez más vamos a ver los changers en nuestros hogares y en hobby lobby tenía muchos colores también de la temporada de primavera o de los colores de la tendencia de este 2023 yo no estuve grabando mucho en hobby lobby porque aquí en aquella tienda estaban poniendo mercancías nuevas estaban los empleados trabajando y pues yo no quería pues estar estorbando pero le estuve haciendo algunas tomas de los artículos que tienen de san valentín me sorprendió mucho ver artículos de san valentín muy parecido o referente a la navidad tales como los gnomos las casitas también tenían este troquitas y cositas así me sorprende porque yo nunca he decorado para el día de san valentín pero había muchas cositas bonitas en la tienda de hobby lobby bueno yo voy a estar haciéndole un nuevo vídeo de la mercancía que tienen para primavera pero en esta ocasión solamente le estuve grabando en los de san valentín bueno y si usted ha llegado hasta aquí no olvide suscribirse darle like al vídeo y con 20 y nos veremos en un próximo vídeo hasta aquí me despido y que dios me les bendiga y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.